Con el Máster Jorge de Marchi hablamos de Taekwondo en Simplemente Corrientes. Desde enero comenzamos, de mediados de enero con las pretemporadas físicas y ahora ya estamos en la parte técnica. Y bueno, obviamente después de empedrado viene nuestro próximo evento del verano que es el noveno torneo internacional que se va a hacer en Paso de la Patria este sábado 28 de febrero. ¿En qué va a consistir? Es una competencia individual y por equipos de TUL y LUCHA que son las dos especialidades en que se compiten. Van a haber categoría de niños, juveniles, adultos y senior. Tenemos ya confirmada la presencia de gente de Paraguay, de Brasil y por supuesto después de toda gente acá de la región Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Santiago Orestero y obviamente el conviviente que es el anfitrión. ¿Y hoy en el club de regatas mostrando qué? Y bueno, estamos trabajando con el grupo de Danes que se está preparando para ir al próximo campeonato mundial representando al club y a la provincia, por supuesto, y a nuestra asociación en el campeonato mundial que se va a hacer en Inglaterra, en Londres del 10 al 12 de julio. Y bueno, justamente después de la pretemporada física estamos en la pretemporada técnica que no es precisamente la lucha, es aflojar las piernas, patear bien, ajustar los patrones, la estabilidad, los movimientos, la onda, el movimiento corporal porque bien trabajado todo eso, los diagramas de los tules, hace que el arte se pueda ver en su máxima explosión que es buscar la potencia al final de la técnica. En próximos programas conversamos con ellos. Así sería, sería lindo tener la voz de los futuros protagonistas mundialistas.